Señor, todo lo ponemos en tus manos, ayúdanos a hacer lo que tú nos mandaste hacer, hablar de ti. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú estás aquí. La Biblia, día a día, hoy es 6 de marzo, y estamos celebrando el que vamos a entrar en Mateo 11, del 1 al 19. Mateo 11, del 1 al 19. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Precioso Espíritu. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que el bendito. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si queréis recibirlo, eres aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía. Y dicen, demonios tiene. Pero vino el hijo del hombre que come y bebe. Y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bendito sea el Señor. Pasemos por favor a Levítico 11 y 12. Que ahí la historia nos lleva por un camino derechito hacia el conocimiento de lo que es Jesucristo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decidles, Estos son los animales que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, éste, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas. Y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos. Así de todo lo que mueven, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O serán, pues, abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, será en abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuerpo, según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie. La abubila y el murciélago. Todo insecto alado que anduviera sobre sus cuatro patas, tendréis en abominación. Pero éstos comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviera piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Éstos comeréis de ellos. La langosta, según su especie. El langostín, según su especie. El argol, según su especie. El agav, según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas, tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos, será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Bendito sea el Señor. Todo animal de pezuña, pero que no tuviera pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo. Y cualquiera que los tocare, será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres, será inmundo hasta la noche. El que llevare sus cadáveres, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundo. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rata, según su especie. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco. Sea cualquier instrumento en que se trabaja, será metido en agua. Y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, será inmunda. Así como todo lo que estuviera en ella. Y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que hubiere en estas vasijas, será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos, será inmundo. El horno o el hornillo se derribarán, son inmundos. Y por inmundo los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. Más lo que hubiera tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Más si se hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviere para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Bendito sea el Señor. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre sus cuatro patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seréis inmundos por ello. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, bendito sea el Señor. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ver vuestro Dios. Y seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Pasemos, por favor, al Levítico capítulo 12, para complementar esta lectura en este día, en cuanto al libro de Levítico, porque después leeremos Proverbios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día, se circuncidará al niño, mas ella permanecerá treinta y tres días, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Y si diere a luz, hija, será inmunda dos semanas, conforme a su separación. Y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de un año para los coagustos y un palomino o una tórtola para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión, el sacerdote y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia de flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz, hijo o hija. Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para los coagustos y otro para expiación. Bendito sea el Señor por ella, y será limpia. Gloria a Dios, que preciosa su palabra. Hermanos, vamos a pasar al libro de Proverbios, que Dios siga bendiciendo su vida en este 6 de marzo. Proverbios 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio hará la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la seguridad.